Tenemos la visita de los representantes, de los máximos representantes de la Federación Brigadiería Estenilado López que adhire a todos los mutuales del centro y norte de la provincia de Santa Fe a los cuales nosotros estamos adheridos y bueno, los estamos recibiendo visitando las instalaciones de la mutual, visitando las instalaciones del club y bueno, haciendo un recorrido y conversando sobre los temas que son comunes que habitualmente nuestra mutual participa de todas las reuniones y todas las organizaciones que hace esta federación nuestro apoyo pleno a la federación, a la adhesión, a los movimientos mutualistas al crecimiento de todo el sector mutualista y bueno, gracias a Dios, acá estoy con Gustavo Bernay que es el presidente de la federación a quien le agradecemos desde ya su visita en San Carlos su visita a nuestra mutual y a las instalaciones del club Gustavo, en la zona del interior, generalmente las mutuales están ligadas a los clubes dependen mucho los clubes también de la ayuda y de la colaboración de las mutuales ¿Cómo ha visto las instalaciones de Central en esta recorrida? Bueno, muy buenas tardes a todos la verdad que uno no deja de sorprenderse yo estoy recorriendo bastante las mutuales la federación tiene un espacio territorial muy importante porque habrá centro y norte de la provincia hemos estado en Román, hemos estado en Gobernador Crespo hemos entrado en muchas localidades hace menos de un año que estoy en la presidencia y la verdad que donde uno va no deja de asombrarse lo de San Carlos no me sorprende porque soy vecino y conozco el accionar de la mutual de Central desde hace mucho tiempo y de lo que representa el club para acá la zona aparte nos gana bastante la finales a Pilar pero la verdad que bueno todo lo que hoy nos han mostrado del club es sorprendente yo les decía que hace 5 o 6 años todo lo que veía ahí en el predio no estaba así que bueno nosotros somos conscientes de lo que hace el mutualismo en el interior provincial por eso una de las políticas de la federación nosotros hicimos sacar la federación a la calle queremos estar más en contacto porque lógicamente que en el territorio se conocen mucho más las cosas mucho más cuáles son las necesidades qué les preocupa establecer políticas a futuro que nos parece muy importante en un contexto complicado de la Argentina y del mundo entonces bueno para nosotros todo esto es todo suma queremos con las entidades en el territorio armar una sinergia de poder seguir haciendo grande el mutualismo en Santa Fe como lo es realmente todo lo que ustedes ven y que dicen que en el interior ustedes mismos me decían que en el interior lo que hace en la mutual y cómo favorecen a los clubes esto se ve en Santa Fe no hay en otra provincia por lo menos de la dimensión un poco en Córdoba y no mucho más entonces bueno es algo que tenemos que fortalecerlo tenemos que valorarlo y lógicamente tenemos que sembrarlo regarlo para que el mutualismo siga creciendo en la provincia y qué impresión se lleva justamente del Club Central San Carlos bueno las mejores te decía bueno estuvimos con su presidente el presidente del club también y la verdad que es sorprendente el trabajo que realizan bueno estuvieron mostrando la parte educativa que también se realiza en el club bueno sabemos que están pronto a celebrar un gran torneo para el cual les deseamos la mejor suerte del mundo y ya que llovió en la zona que no llueva que no llueva en esa fecha en la mutual por supuesto que también estuvimos hablando de todas las operatorias que están realizando cómo están usando nuevas tecnologías que es un poco lo que venimos a promover en el encuentro de hoy así que la verdad es la mejor de impresiones pero no nos asombra para nada porque realmente sabemos bien lo dijo Escota ellos participan mucho de la federación así que bueno es una de las entidades más representativas que tiene nuestra federación y por eso para nosotros es una obligación estar acá bueno hablamos de las bondades y de la que puede aportar una mutual a una localidad o a un club ¿cuáles son las dificultades que tienen las mutuales en este contexto económico nacional? ¿cuáles son los problemas principales? bueno las dificultades de las mutuales no se deben alejar y no se alejan mucho de la realidad de cualquier tipo de empresas y bueno estamos siempre tratando de adelantarnos de proyectarnos de sobreponernos a todos estos cambios que va habiendo para cualquier tipo de actividad sabemos que la situación hoy no es fácil no es clara pero bueno gracias a Dios tenemos una mutual totalmente consolidada y con la capacidad de poder reaccionar y con recursos humanos y gente especializada que como reitero puede reaccionar a este tipo de situaciones y vemos un futuro que no es fácil que por ahí uno no logra no logra pensar a veces tiene duda en tomar decisiones pero sin dudas partiendo de una consolidación hace más fácil la actividad pero sobre todo en una localidad digo donde las mutuales ayudan mucho al crecimiento comercial siempre a veces son arriesgadas las estrategias que se toman comercialmente hablando cuando no se se sacan promociones de cuotas sin interés en una economía digamos como la de nuestro país pero sin embargo eso también desde el punto de vista de la ciudad se agradece cuando la mutual brinda estas herramientas que a veces son riesgosas para la mutual pero que hacen que se crezca en lo que es el comercio las pymes exactamente como decía Gustavo el desarrollo del mutualismo en la provincia de Santa Fe y de las mutuales relacionadas con los clubes específicamente bueno justamente el apoyo que tienen a un sector de la población se ve mayormente reflejado en estos momentos donde a los individuos se les hace difícil el desarrollo diario y tal vez en las mutuales se están encontrando y no desde ahora sino desde hace mucho tiempo una contención una ayuda que hace justamente lo que vos estabas diciendo que es el gran desarrollo de toda la comunidad que no te hacía que se está llaman que no te lo tenías que es que no te hacía